Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Ignobanea. Hoy vamos a conocer algunas etiquetas nuevas para agregarlas dentro de nuestra primera página web que estamos desarrollando dentro de HTML5. Como dejamos en la clase anterior, tenemos estas dos grandes etiquetas que una es el head y otra es el body, donde comenzaremos a agregar algunas etiquetas muy importantes que necesitaremos para nuestra página web. Primero que nada vamos a agregarle lo que llamamos un título para nuestra página web, porque por defecto se llama index.html, así que vamos a agregarle un título dentro de lo que es el head. Vamos a agregar el title, y acá ponemos mi primera página web. Muy bien, esto lo agregamos siempre dentro del head para que nos aparezca como van a ver a continuación. Yo lo tengo acá abierto, lo guardamos, perfecto. Cuando se abre nuestra página van a ver que acá arriba nos aparece lo que es, ahí está, no se me había guardado, muy bien. Van a ver que acá nos aparece lo que es mi primera página web, que sería el nombre de nuestra página general, sería el nombre de nuestro proyecto, que es lo que ustedes van a desarrollar más adelante. Muy bien, ahora dentro de nuestro body vamos a comenzar a agregar lo que se llama las etiquetas de contenido. Una de las que ya estuvimos viendo es lo que se llama section, que dentro del section nosotros vamos a diferenciar distintas secciones que pueden haber en nuestro proyecto, o si vamos al ejemplo de lo que es un diario, distintas secciones que una puede ser deportes, otra puede ser política, otra espectáculos. Y lo interesante de diferenciarlas en estas etiquetas es que dentro podemos hablar con distintas etiquetas que pueden ser, por ejemplo, un article que dentro de esta etiqueta nosotros vamos a poner distintos artículos, por ejemplo, si mi section es de deportes, nosotros vamos a armar distintos artículos de diferentes equipos, de Boca, River, Gnacia, el equipo que sea, las vamos a diferenciar con distintos artículos, con distintas noticias que puedan llegar a tener cada uno de los clubes, o bueno, ligas, de acuerdo a como nosotros lo queramos diferenciar. Ahora sí, siempre esto tratamos de diferenciarlo dentro de section cuando hablamos de distintos temas generales, ¿no? Y lo interesante es que puedan poner distintos artículos dentro de estos sections para hablar, digamos, de todo un mismo tema con distintos artículos y de ahí si quieren diferenciar, arman otro section aparte, como ven, y directamente hablan de otra cosa. Este section puede ser de espectáculos y ahí ustedes van a cambiar todo directamente. Ahora, antes de seguir agregando estas cosas, yo voy a ponerle un título a lo que es mi body. ¿Cómo lo agrego? Vamos a abrir algo que es muy importante, que es el header. Sacamos la Z. Muy bien. Algo que es el header. Dentro del header nosotros podemos tener lo que es nuestra barra de navegación y cosas varias. Pero vamos a agregar principalmente lo que es el título. ¿Cómo ponemos nuestro título? Con lo que se llama H1. Tenemos distintos tipos de títulos dentro de lo que es HTML5 que van desde el H1 al H6. Todo siguiendo esa misma numeración en una jerarquía diferente porque el H1 es mucho más grande y el H6 es más chico. Vamos a ver, esto es un título. Perfecto. Vamos a guardarlo. Y como ven, tenemos un título grande dentro de nuestra página, pero si yo hago esto, van a ver que por el orden de jerarquías, mi página empieza a tener otra forma. Por ser, digamos, de segundo nivel, es un poco más chico que el H1. Este es el H1 y este es el H2. Muy bien. Esta es una manera muy sencilla de diferenciar los títulos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan distintos artículos van a tener que diferenciarlos de esta misma manera y para poder, digamos, tener su propio título y su contenido, lo van a tener que agregar así. Podemos tener este título general y dentro de mi section voy a poner, por ejemplo, acá un H2. Excelente. Vamos a poner título de noticia de fútbol. Muy bien. Yo voy a agregar contenido dentro de mi artículo. ¿De qué manera? Con esta etiqueta, que es la etiqueta P. Dentro de esta etiqueta P yo voy a escribir todo el contenido que refiera a... Vamos a ponerlo así para que se pueda diferenciar mejor. Todo lo que tenga que ver con el fútbol argentino yo lo voy a poner acá dentro de esta P. En P, nuestro HTML lo identifica como que es el contenido, el texto, que estaría dentro de este artículo. Ahora, ¿cómo yo agrego texto si, por ejemplo, no tengo formulado algo y necesito agregar texto para ver cómo más o menos va quedando mi página web y no tener que esperar a que yo tenga todo el contenido para recién poder empezar a estructurarlo? Hay una manera muy sencilla de poder tener como texto para utilizar y empezar a realizar este maquetado. Vamos a ver esta página. Vamos a ir a esta página que se llama Lorem Ipsum, que digamos es una página para poder utilizar solamente texto random, texto que sin sentido en general, mayormente tiene sentido, pero la idea es poder utilizar este texto que, digamos, nosotros no lo podemos interpretar, pero para tener, digamos, algo de contenido lo podemos agregar y nosotros directamente lo podemos utilizar en nuestra página web. ¿Para qué? Para poder así ir formulando todo nuestro contenido y como ven, más o menos ir, digamos, estructurando todo. Ahora se van a dar cuenta. Vamos a visualizar. Van a ver que ya empieza a tomar un poco más de forma. Tengo un título general, que es el título de mi página, de mi proyecto general. Tengo este artículo que es Futuro Argentino y contenido que habla, digamos, directamente sobre este título. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora, podemos agregar otro artículo dentro de este mismo section. Yo puedo agregar la cantidad de artículos que crea necesarios, porque yo puedo hablar de muchas cosas. Y, por ejemplo, voy a agregar este mismo contenido para no tener que ir cambiando. Muy bien, lo tenemos acá. Excelente. Lo que voy a hacer acá es agregarle, puedo agregar otro H2. Lo que no puedo hacer es agregar un H1, porque H1 es, digamos, el general. Yo puedo utilizar muchos H2 para los títulos de mis artículos. Vamos a hablar de otro artículo, Futuro Femenino. Muy bien. Lo guardamos, control S. Vamos acá al rayito. Y directamente nos aparece acá. Como ven, tenemos este título y el contenido de mi artículo, otro título y el contenido de mi artículo. Como ven, yo ya puedo diferenciar sin tener contenido en mi página. Y luego, después, cuando ya tenga toda mi producción, toda mi investigación, directamente voy y cargo en lo que es esta etiqueta. Cambio nada más el contenido, cambio el título y ahí lo voy arreglando y lo voy armando. Eso es una gran ventaja para que puedan ir formulando sus proyectos. No se preocupen que el link va a estar adjunto en la descripción del video. Ahora, yo quisiera agregarle mi artículo para tener un poco más de detalle y, digamos, agregarle un poco más de estilo. Voy a agregarle una imagen, que me vendría muy bien para, digamos, ayudar a complementar el contenido de mi página web. Porque necesitamos siempre agregar todo tipo de imágenes. ¿Cómo hacemos? Seguramente esta etiqueta la conocen, que figure y cómo podemos llamar a nuestras imágenes. Pero antes de hacer esto, vamos a ir a lo que es nuestra página, digo, nuestra carpeta que creamos en la primera clase. Creamos una carpeta en nuestro escritorio, donde guardamos nuestro índex. Ahí mismo, en esa carpeta, vamos a crear otra carpeta que se llame imágenes. Vamos a botón secundario, nuevo, carpeta, creamos la carpeta. Y ahí vamos a subir las imágenes que nosotros queramos, digamos, levantar dentro de nuestra página web. Una vez hecho esto, con nuestra carpeta I dentro de nuestras imágenes, minimizamos, ponemos la etiqueta figure, ponemos imgcrc, igual, comillas, comillas. Y lo que vamos a levantar acá, que es algo muy necesario, es el contenido de nuestras imágenes. Nosotros vamos a linkear, entre comillas, el contenido de nuestras imágenes de acuerdo a la dirección en donde están ubicadas en nuestra PC. Vamos de nuevo. Nosotros sabemos que nuestras imágenes dentro de lo que es HTML, tienen una dirección dentro, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, buscar esa misma dirección. ¿Por qué? Porque para poder, digamos, decirle a HTML, yo tengo una imagen, búscamela y levantala dentro del programa. Eso se llama linkear. Ahora, les explico esto porque luego lo vamos a ver en lo que es CSS y nosotros vamos a tener que linkear nuestro HTML5 y decirle que me levante el estilo de otra página en donde yo estoy modificando todo el contenido de mi página web. Pero bueno, esto es para que lo entiendan. Ahora, yo voy a poner imagen. Ya cuando empiezo a escribir, van a ver que me aparece como una pequeña previsualización de mi carpeta. Yo pongo imágenes, barra. Ya me dice que tengo tres imágenes, o tres cosas dentro de esa carpeta. Y me da para elegir cuál es la que yo quiero. Ahora, yo puedo utilizar esta primera. Pongo Enter directamente, no tengo que escribir nada. Siempre recuerden que esto tiene que estar dentro de comillas y dentro de estas llavecitas que siempre me olvidé el nombre, que sería mayor y menor. Y ahora, únicamente lo que tenemos que hacer es guardar y directamente levantar el contenido. Como ven ahora, nuestra página web va a levantar nuestra imagen directamente. Lo que después vamos a aprender es a poder redimensionar esta imagen, para que, digamos, tome la superficie que nosotros necesitemos. Porque seguramente no vamos a querer que ocupe media pantalla nuestra imagen, sino que sea directamente un cuadro, un cuadrado, o que esté en alguna sección importante que nosotros lo vayamos a requerir. Muy bien, ahora, dentro de esta misma, lo que nosotros podemos hacer es agregar un Alt, que se conoce más que nada, Fotonea. Cuando ustedes hacen, cuando ustedes están con el cursor sobre una imagen, les puede aparecer una pequeña referencia sobre qué es lo que estamos viendo. Es muy diferente a lo que es el epígrafe, porque el epígrafe es otra cosa que lo podemos sacar con lo que es Fit Caption. Y acá vamos a poner, esto es una imagen... Lo que nosotros conocemos como epígrafe es esta etiqueta, Fit Caption. Ponemos Control-S. Vamos al rayito. Y como ven, me aparece este pequeño epígrafe acá abajo. Nosotros, luego, en lo que son los estilos de CSS, vamos a poder modificar todo el contenido, las letras, los caracteres, las imágenes, todo lo que necesitemos, lo vamos a poder levantar dentro de CSS. Muy bien, ahora, algo más que me faltaba, vamos a ir a la parte fuera de nuestro section, como ven, tenemos nuestro section acá. Si nosotros seleccionamos directamente una etiqueta, nos marca dónde es que estamos parados. Vamos a ir fuera del section y vamos a agregar esta última etiqueta, que es el footer. Que, no sé por qué siempre lo saco, pero es conocido como la parte de abajo de las páginas web como la publicidad. Esto es un footer. Van a ver que siempre aparece debajo de todo, que es donde mayormente están las secciones para, digamos, contactarse con las distintas páginas. Y donde vemos los dominios y quizás alguna que otra publicidad, siempre debajo, abajo de toda la página, siempre hay como una pequeña sección. Eso lo llamamos footer. Y después vamos a ver qué otras cosas podemos agregar dentro de nuestro footer. Y qué cosas podemos cambiar también dentro de él, para hacerlo lo más completo posible. Muy bien, les quería más que nada comentar este tipo de imágenes, cómo poder agregarlas, qué tipo de etiquetas poder utilizar para comenzar a armar esta estructura. Porque, digamos, la estructura ya viene en base a cómo ustedes lo hayan pensado. Para eso tienen los sections, para diferenciar las distintas secciones que puedan llegar a tener. Artículos que puedan tener dentro de esa misma sección, títulos y imagen y epígrafe que pueden agregar dentro de sus proyectos. Ahora, muy bien, también el footer que es muy necesario, que obviamente más adelante van a ver cómo poder modificarlo. Y agregarlos para tenerlos en cuenta siempre, son muy necesarios. Muy bien, y no se olviden la parte del título, control S, siempre para guardar. Y tengan en cuenta de ir armando toda esta maqueta para así poder ir implementando muchas más etiquetas de ahora en adelante. Bueno, espero que les haya gustado, así que nos vemos en clase.